ahora y también el 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 bueno acá como la operación el martes no operaron Yo sentí algunos dolores, hoy ya no siento tantos dolores Tengo todo el esfuerzo para recuperarnos y para volver a la lucha Sentarme buena a toda la gente que me conoce Y bueno hay que seguir adelante en la lucha, recuperando el victorio Esto no tiene que caer, al contrario no tiene que amar, no es bueno para seguir Y bueno, hasta pronto, puedo cayer